Uno de los grandes gestores de la integración de Latinoamérica en la actualidad es el alcalde de Iquique, Jorge Isori Quiroga, y esto lo reconocen los pueblos vecinos a través de sus autoridades, quienes ven el esfuerzo de la IDIL por unir el Océano Atlántico con el Pacífico a través del Corredor Bioceánico, el cual llegaría al mejor puerto natural de América del Sur, como es Iquique. Es por ello que el diputado de Bolivia y jefe departamental del Partido Político Participación Popular de Oruro, Eber Moya, visitó al alcalde de Iquique, Jorge Isori Quiroga, con el objetivo de que el IDIL intercediera ante las autoridades nacionales para que el paso fronterizo de Visiga a Colchanes esté abierto las 24 horas del día. Motivo de nuestra visita es seguir la integración entre pueblos de Iquique y Oruro, eso es lo que más nos interesa, es por eso que estamos haciendo las gestiones correspondientes y como orureños, como transportistas y comerciantes, lo que queremos es consolidar este Corredor Bioceánico, que es un sueño anhelado de nosotros, de los orureños, con la primera región de Tarapacá, que en este caso sería la ciudad de Iquique. Entonces, nosotros de nuestra parte lo que estamos pidiendo a nuestro gobierno es que se pueda consolidar ese acuerdo que se firmó el año 2007 entre los gobiernos de Chile, Brasil y Bolivia, de que se pueda hacer efectivo el Corredor Bioceánico de la costa del Pacífico al Atlántico. Entonces, en ese sentido queremos pedirle que el señor alcalde Jorge Isori, conjuntamente con todas las autoridades regionales, pueda hacer la gestión ante el gobierno de la República de Chile, de que el paso fronterizo Visiga y Colchanes puedan ser aperturados las 24 horas, como se está haciendo en otras partes. El parlamentario altiplánico acudió a la máxima autoridad comunal debido al trabajo que ha efectuado el alcalde para contar con los corredores bioceánicos, los cuales conllevarían a un mejor desarrollo para los pueblos latinoamericanos. Porque vemos que el señor alcalde tiene mucho interés, ha estado trabajando bastante por esta región, particularmente Iquique, quien habla, es conocido Iquique en el año 1992 y de esa parte al día de hoy existe un cambio trascendental. Entonces nosotros también queremos desarrollar como frontera, como ciudad fronteriza y es por eso que él siempre ha tenido mucho interés. Hemos visto las visiones que él tiene para integrarse con Latinoamérica y es por eso que nosotros queremos continuar y apoyarle a la gestión que él hace. Entonces ese es el motivo y la razón. El concejal Mauricio Soria Maquiavelo resaltó que el alcalde Jorge Soria Quiroga ha intercedido en varias oportunidades con las autoridades nacionales para poder contar con un paso fronterizo abierto las 24 horas. Bueno, la historia que une los pueblos de Iquique con Oruro es de mucho, mucho tiempo y bueno, es muy importante que el acercamiento con las autoridades de Oruro, con el alcalde, que ya viene de larga data y se ha acrecentado ahora y también ellos han impulsado este mismo proyecto, son muchos años trabajando y bueno, ellos ven en su economía que necesitan concretarlo finalmente, faltan 32 kilómetros que se están, que han tenido problemas con las empresas contratistas que están haciendo ese trabajo y no se puede terminar esos 32, 34 kilómetros más menos que faltan en Toledo, en Caraví, que es llegando a Oruro. Bueno, esperamos que se puedan concretar lo más rápido posible, que este acuerdo, como había hablado el diputado del 2007, se haga efectivo. Me ha tocado estar en reunión en Brasil hace muchos años donde se veía la viabilidad, ya cómo iba funcionando esto del tema corredor bioceánico y una de las pedidas de los transportistas también, de los transportistas brasileños, era que las fronteras no podían estar cerradas. Es importante recalcar que los corredores bioceánicos son fundamentales para el desarrollo económico de los pueblos y sobre todo para el pueblo iquiqueño para potenciar el crecimiento de la ciudad. Esta es la visión de desarrollo que promueve el gobierno comunal en la persona de nuestro alcalde, Jorge Soria Quiroga.